Un puro huascazo también con un poderío alemán que se había logrado consolidar. Recordemos que Hitler asume el poder en 1933 en Alemania en gran medida y después ya con varios años se había logrado armar a un país y Hitler tenía una confianza sobredimensionada en el pueblo alemán y las capacidades del pueblo alemán en todo orden de cosas. ¿El ideal de esta suerte de raza superior Hitler la plantea desde su comienzo? ¿Desde su comienzo como líder militar? Sí, por supuesto que sí. Hay un libro que escribió antes de que asumiera cuando estaba en la cárcel que se llama Mein Kampf. Mi lucha. Mi lucha. Y ahí plantea todo, basta leerlo, cualquier persona lo puede adquirir hoy en día. Y ahí plantea sus posiciones. Esta superioridad alemana, la culpabilidad de los judíos porque estamos en un mundo muy dualista. Antecedentes también son todos los nacionalismos que venían del siglo XIX. Entonces es parte de esta mente que como el libro lo trata, que vamos a regalar hoy en día, pensemos que Alemania en ese momento era, como es hoy día también, uno de los países más desarrollados del mundo. Y Hitler fue el líder de ese país. Entonces estamos hablando de una tremenda potencia que comienza invadiendo Polonia. Se toma después Dinamarca, Holanda, Bélgica, Noruega, Luxemburgo. Esto prácticamente en un año. Y después asalta y se va contra Francia. Cuando se va contra Francia, es el momento donde de alguna forma la guerra adquiere ya una connotación de preocupación mundial completa. ¿Por qué? Porque el 10 de junio de 1940, Italia, ya cuando Hitler ya había, de alguna forma, había ya invadido Francia y tomado Francia y había caído Francia, Italia, se suma a esta campaña de Hitler. Tan pronto se suma a la campaña de Hitler, Inglaterra, inmediatamente pone, digamos, se pone en alerta, pensemos que de alguna forma Francia e Inglaterra equiparaban la fuerza de Alemania, pero con una Francia derrotada, ya... La cosa cambiaba. La cosa cambiaba. Por lo tanto, en ese mismo 10 de junio, cuando Italia se suma, Winston Churchill, primer ministro de Inglaterra, toma una de las decisiones más desconocidas durante todo el tiempo. que es uno de los secretos que tra... Uno de los, quizás, de los secretos mejor guardados de la Segunda Guerra Mundial. Porque... A ver... El 14 de junio de 1940, Winston Churchill decidió trasladar todo el tesoro de Inglaterra hacia Canadá. Eso fue desconocido. Fue una operación secreta que duró durante tres meses. Debido a esta invasión, a esta alianza había caído Francia, toma todo el tesoro Winston Churchill y en barcos los va trasladando al Banco de Canadá, que es precisamente el banco donde va a estar el Banco de Canadá, en Montreal. ¡Gracias!